como están todos chicos muy buenos días son exactamente las 10 de la mañana con 22 minutos estamos recorriendo algunas calles de puerto amor aquí junto a ustedes con la mejor compañía de noticias y turismo como están están haciendo como están todos los feriantes que andan igual trabajando están ahí full también en las diferentes ferias y los comercios municipales también estamos transmitiendo aquí recorriendo algunas calles de puerto amor dejen todos sus saluditos todos comentarios están de santo están de cumpleaños se están celebrando algo especial pueden hacerlo porque estamos en vivo y en directo por las pantallas de noticias y turismo y gracias a fonocopete bosquemar que nos hace posible que andemos en ruta por cada por cada sector de puerto amor y también en la región de los lagos salud para la jessica parra dice por acá buenos días dice cómo estás emilio muy bien y si caparra la vera mansilla dice por acá hola de alerce juan alberto mollano dice también hola buenos días un gran saludo desde los muermos la vera mansilla cual dice las ferias así es dice carlos javier dice saludos y buen domingo bendiciones para todos chicos váyanse conectando con nosotros comenten comparten la transmisión por todo su grupo de facebook y redes sociales estamos como les estaba comentando transmitiendo por las calles de puertomón avenida los notros ya hoy que están haciendo se están levantando están desayunando hoy igual los que en todos ahí están desayunando y que tengan muy buen provecho ya así que eso aquí vamos ahora ingresando por lo que es avenida presidente y valles como se escucha el audio como se ve en la imagen chico por favor díganme para ver si tenemos una buena recepción amigo javier bergara o sea jesús bergara mira tenemos un día nubla en Puerto Montt. Un día parcialmente nublado porque las lluvias siguen hasta el día martes, ya para que igual si salgan a hacer trámites, igual salgan abrigados porque este frente de mal tiempo continúa hasta el día martes. Oye, ¿cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo lo pasaron ahí? Comenten chicos, comparten la transmisión, estamos en vivo y en directo recorriendo por la calle de Puerto Montt, décima región de Los Lagos. Hay 41 conectados, tenemos muy buena sintonía a esta hora de la mañana, es importante. Por acá llegan más saluditos. La Sol dice, ole, ole, buen domingo, disfruten en familia y a cuidarse mucho. Saludos de este, a leerse, bendiciones. César Villaruel dice, buenos días, se escucha y se ve bien. Muchas gracias, amigo. ¿Qué más por acá los saluda? La Magali Soto, hola, buenos días, bendiciones. La Denis Soto, hola, dice, yo por aquí en Puerto Varas, dice. Desayunando con un lindo día, saludos. Chicos, compartan, comenten la transmisión, dejen todos sus saluditos. Que estamos saliendo en vivo y en directo. Oye, ojo, estén atentos chicos, estén atentos porque ya se vienen novedades para noticias y turismo. Estaremos transmitiendo ya para el verano por diferentes puntos y lugares turísticos. Así que ya lo saben, ahí con todo nuestro equipo estaremos desplegados por lugares turísticos de nuestra décima región de Los Lagos. Así que ya lo saben, estén atentos. Carlos Javier Montaño dice, acá en Calbuco se largó, dice, una buena lluvia. Ah, sí, la magia del sur. Saludos para toda la gente de Calbuco. Oye, lo están viendo de Calbuco, de Los Muermos, de Puerto Montt. Saludos para Guillermo Galás. ¿Cómo estás, amigo Guillermo Galás? Dice, buen día para todos. Si quieres que auspiciemos a Guillermo Galás, ¿ya? Ahí también puede tomar contacto con nosotros y ser nuestro nuevo auspiciador, ¿ah? O que te auspiciemos. También estamos, eh, gracias a nuestro auspiciador número uno, Fonocopete Bosque Mar, que hace posible que estemos en las diferentes rutas de Puerto Montt y la región también. Así que ahí, Guillermo Galás, comparte la transmisión por tus grupos, con tus amigos. Ah, no hay ningún problema. 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 El Jona Reyes dice, saludos. Saludos para el Jona. Chicos, es importante que tengamos una buena imagen y un buen audio. Vamos pasando aquí por lo que es Avenida Presidente Ibañez, al frente del Mercado Municipal de Puerto Montt. Tenemos ya 51 conectados. Tenemos una buena recepción de, una buena sintonía también. Es importante que tengamos, chicos, una buena sintonía. ¿Por qué más adelante ya comenzaremos a transmitir y mostrando lugares turísticos? Muchas gracias, amigo Guillermo Galás dice, compartiendo. Gracias, perrito. Guillermo, cuando dejemos de transmitir, ponte en contacto con nosotros, por favor. Déjalo un mensaje por interno. Dice por acá, Uber Paredes. Saludos. Señal en vivo y en directo para todos ustedes, chicos. Guillermo, no sé, solamente es que para conversar, para ver. Dice por acá, César Villarroel, compartía la transmisión. Muchas gracias, amigo. Jorge Luis Leiva. Dice, hola, Puerto Montt. Mira, hay harto pobo, harto... O sea, hay poco flujo vehicular a esta hora de la mañana, cuando son exactamente las 10 de la mañana con 33 minutos. Somos Noticias y Turismo desde Puerto Montt, décima región de Los Lagos. Gracias a nuestro auspiciador, Fono Copete, Bosquemar, que hace posible que estemos en las diferentes rutas de Puerto Montt y la región. Dice por acá la Jessica Parra, que está cerca de mi casa, Emilio. Así es, chicos. Como les estaba mostrando en las calles de Puerto Montt, avanzando por lo que es la línea de Presidente Iodanis, ya más adelante les dejo la invitación hecha, porque estaremos ya lanzándonos con todo el turismo para el verano. Así que ya lo saben. Sí. Perdón. Perdón. De nuevo. Las cuerdas bucales se me están atrofiando. Ya. Sí, dice por acá el Guillermo, podría ser algún mirador. Sí, mira, más tarde vamos a hacer una transmisión de un mirador acá en Puerto Montt, ya, para que toda la gente que son de regiones conozcan todo o parte de Puerto Montt. Así que, chicos, ya lo dejo invitados porque para este verano se viene con todo, con todo, con todo, lo que es el turismo, noticias y turismo ahí, transmisiones en vivo y en directo. Cuídense mucho. Agradecidos a los que se conectaron, todos los que compartieron con nosotros, los que saludaron. Así que, Guillermo, ponte contacto con nosotros ahora, porfa, o de forma interna, o me dejan en WhatsApp. ¿Vale? Así que, eso, chicos, agradecidos para todos. Bendiciones, que tengan un hermoso y excelente día. Y más tarde estamos en contacto ahí, mostrando algún lugar, en algún mirador de Puerto Montt, para que conozcan una parte de Puerto Montt también. ¿Ya? Así que, eso. Abrazos para todos en La Voz Emilio. Transmisiones en vivo y en directo por las pantallas de noticias y turismo. Cuídense mucho, que tengan todos muy buenos días y abrigarse porque está de lado y el Frente de Mal Tiempo continúa hasta el día martes. Cuídense. Chau, chau. Y gracias a todos.